Con el fin de dar a conocer cómo utilizar los medicamentos de una forma racional y correcta, es que funcionarios del área de salud de Pérez Celedón participaron en el Día R, que organizó la Caja Costarricense de Seguro Social. La actividad se llevó a cabo en el Centro Comercial Villarrera, en San Isidro de El General, desde las 8 de la mañana y a eso a las 12 de mediodía. Quienes llegaron se mostraron muy satisfechos. Muy buenos, ¿verdad? Porque todo esto lo necesitamos, ¿verdad? Un poquito de control en la salud, ¿verdad? Sí. ¿Conoce usted bien cómo manejar los medicamentos? Más o menos, sí. ¿Sí? ¿Le han informado bastante? Sí, claro, claro que sí. Sí, aquí lo preparan a uno para que los siga el orden, ¿verdad? Que hay que tener. Sí, pero yo estoy viendo muy lindo, muy importante. Me voy, he aprendido, en este momento estoy aprendiendo cómo tengo que utilizar los medicamentos. ¿Desconocía eso? Sí, y cuando llegue a la casa es lo primero que voy a hacer, porque para mí es, yo veo que es para la salud de nosotros, y que los quieren cuidar más, para que duremos unos añitos más. Muy bien, muy importantes estas charlas y todo lo que aprende uno aquí, muy importante, para la salud de uno y también para los demás, claro que es muy interesante, sí, me gusta. ¿Qué he aprendido? Llego bastante, porque ya me di cuenta de la presión, salí bien, del azúcar también, bien, y ya los consejos que recibí aquí también muy bien, contenta, muy contenta, claro, y muy importante sobre todo lo que uno aprende por la salud de uno. Y es que con la actividad lo que se pretendía era estimular a los diferentes servicios de farmacia, para que participen activamente en el desarrollo de actividades de información, educación y sensibilización. Este año se enfocaron principalmente en el tema de las intoxicaciones. Para hacer un poquito de conciencia en todos los usuarios sobre el uso racional de medicamentos, ya que tenemos a veces problemillas con el no retiro de medicamentos, o que retiran el medicamento a los pacientes y no lo toman. Entonces nosotros estamos acá tratando de instruir un poquito al paciente de por qué es importante que tome el medicamento, que aprenda el nombre de sus medicamentos, ¿verdad? Para que a la hora que tenga sus medicamentos y maneje en sus hogares, lo haga de la forma adecuada, esperando que tengan la respuesta terapéutica que deseamos con el tratamiento que se les está enviando, ¿verdad? Estamos celebrando el día R, ¿verdad? El día del uso racional de medicamentos. El lema de este año es básicamente prevención de intoxicaciones de medicamentos en el hogar. Entonces, tanto la sede como nosotros, digamos que hicimos la actividad en esta área, también todos los cebais están haciéndola. Cabe indicar que también en los distintos cebais del área se llevaron a cabo actividades similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!